Antes de iniciar te pido que vayas con Alexander J. Bota bornes y deslike a unos amigos en SNK. Oye mi nena chupa de este rabazo. Oye mi nena voy a darte pollón. Oye mi nena trágate ese botón. Oye mi nena quiero darte badajo. Oye mi nena chupa de este rabazo. Tonight night night no te vas a escapar. Tonight night night yo te voy a vivir. Si cumplimos la meta de likes. Bien gente aquí les traigo la parte 3 de que hubiese pasado si Dragon Ball. Shinheki no Kyojin y Ben 10 eran un mismo universo. Escrita por los fanfics de Bibliopelicomics. Y si ahora Bibliopelicomics me está haciendo trabajar. Y se supone que él iba a subir esta parte. Links en la descripción. Comencemos en Marley intenta pasados y Dragon Ball. Ben 10 y Shinheki no Kyojin eran un mismo universo. Un holomero llamado Max Tennyson decide tomar un viaje por el país con sus dos nietos. Ben y Gwen. Y en el viaje encuentran el Omnitrix. Lo que hace que un robot de Bilgax vaya de buscarlo. Y esto llama la atención de las autoridades marleyanas. Que no podían detenerlo. Hasta que de la nada un ser completamente hecho de diamante apareció y venció al robot y escapó antes de que pudieran saber más de él. Ante esto le informan a William Tivert que no ese hace años. Frecer temía al SSJ. Por lo que mató a la mayoría de Saiyajins. Que dan dos sobrevivientes. Vegeta. Nappa. Raditz y Kakaroto. Este último porque fue enviado a la tierra en una nave espacial. Ahí fue encontrado por un anciano llamado Goanen. La nación de Izuro. El anciano. No lo crió como a un hijo. Hasta que eventualmente el niño dio la luna y mató a su abuelo. Conservando su esfera de cuatro estrellas. En Marley. Un expad en a que clase de amenazas se enfrenta. Tal vez debería de los guerreros a la isla. Tivert pregunta si ese hecho de diamante tenía algún símbolo. Le dibujan el símbolo de los plómeros. Tivert lo reconoce y dice no hay nada que temer. Y envían a los guerreros a la isla paradis. Como en la historia original en la nación de Izuro. Bulma se encuentra con Goku por el radar de cuatro estrellas. Primer intentó matarlo con una bala y luego seducirlo. Pero no funcionó así que seguido le contó a Goku la leyenda de las esferas. Que si reúnes las siete te consideran un desee. Por lo que Goku y Bulma van en busca de las esferas. Bulma ya tenía cinco. Y la esfera más próxima está. En Marley y viajaron hacia Marley. Mientras que en el mismo país Max y sus nietos son atacados por cazar recompensas. Pero se liberaron, después de liberarse. Goku y Bulma ven el camper del abuelo. Se acercan y piden la esfera del dragón. Ven pensando que son criminales. Se transforma en cuatro brazos y Goku se sorprende. Y entonces se dan golpes. Goku llega a arrosar el Omnitrix. Con lo que el Omnitrix se torna color amarillo. Y escanea el ADN. Max Tennyson saca un arma del camper. Y hace espantar a Bulma. Y Goku la sigue, ve y Wempe 2000 a su abuelo. Y él sigue a contarles que hace dos mil años. Hubo una invasión extraterrestre en manos de un tal Picoro. Y que un hombre llamado Mutaito logro detenerlo. Y la leyenda de las esferas del dragón que se cree son el origen de los nueve poderes titán. Que por la amenaza de Picoro. Se crearon los plómeros y él era uno en su juventud. Nota del autor. Ahora ocurren los hechos del primer capítulo de Shinheki no Kyohin. Igual que en la historia original. Pasó unas semanas. Cuando Max y su familia llegaron a la cuidad del Iberio. Bilgax y sus robots atacan. Los titanes CP y pie dicen que es esto. Se enfrentan a los robots. Pero son demasiado. Omnitrix queriendo convertirse en fuego. Pero se convierte en Saiyajin. Nota del autor. Como el Omnitrix toma lo mejor de la especie. El Saiyajin del Omnitrix tendría que ser un Saiyajin de clase alta y musculoso. De 10 años obviamente. Se enfrenta a Ben versus Bilgax Zero y lo deja herido y lo obliga a regresar a su nave. Max Tennyson. Dice. Ben rápido tenemos que irnos de aquí antes de que las autoridades marleyanas investigen. En el camino se vuelven a tocar con Goku y Burma. Goku con su velocidad entró en el camper y tomó la esfera. Ben reaccionó. Buscó el icono de Saiyajin y lo presionó. Pero se convierte en XLR8 y persigue a Goku. XLR8 es más rápido que Goku y pelearon. Pero Goku ganó. Después Bulma se puso a hablar con Max y Gwen y decidió comprar la esfera. Max la vendió porque sabía que la sexta y séptima están en un lugar donde jamás podrán ingresar. Bulma toma el rastreador y las últimas dos esferas están en, la isla Paradis, la isla de los titanes. Llegan en helicóptero dentro de las murallas de noche y la primera está en el castillo de la capital. Pero al llegar al castillo los cacha Kenji y pelea contra Goku, Goku tiene la ventaja pero por un conveniente casualidad, Kenji pisa con toda su fuerza la cola de Goku, Goku despierta capturado. Las esferas se las habían quitado y destruyeron el helicóptero, iban a torturar a Goku, pero Goku vio la luna y destruyó todo el distrito y ya está aquí esta parte. Hola gente, antes debo advertir que esta teoría no es del todo mía, ha sido escrita por los fanfics de Bibliopelicomic, así que si ven muchas faltas ortográficas no me culpen a mi xdxdxd, si quieren ver la parte 1, se las dejo en la descripción, ahora sin más, comencemos. Goku destruye todo. Entonces Bulma toma una de sus cápsulas y saca una mod. Doy el rastreador y grita a Goku por aquí. ¿Qué esperas es por aquí? Y llego a una capilla del nord. Tedong de Rothreis estaba tratando de invocar a Shenlong. Invoca a Shenlong e iba a pedir que le devuelvan el poder de la coordenada pero en eso lleva a Bulma y a todo pulmón pide la inmortalidad. Shenlong se la da y se divide. Llega a Goku y mata a todos. Aplasta de Bulma pero como pidió ser inmortal sobrevive. Al día siguiente despierta y le cuenta lo que ocurrió a lo que Goku no lo podía creer. Ahora como volver a casa? Mientras que en Liberio. Ben. Max y Gwen están de turismo. Ben siente una tristeza al ver a los eldianos. Bulma y Goku caminaron por la muralla hasta que llamaron la atención de todo el pueblo y de la milicia. Goku toma a Bulma y corre. Después de un tiempo encontraron la nave en la basura. La reparón relativamente pero no llegaron a casa. Si no a la isla de un viejo. Adorosi. La falsa monarquía toma el control político de las murallas, matan a historia reis porque no la consideraban alguien digno de ser reina. Y hacen reformas en la constitución. Ahí en Liberio, Ben se hace amigo de un eldiano con superpoderes llamado Kevin Levin, hicieron travesuras como en la historia original. Hasta la parte donde Kevin absorbe el Omnitrix, obtiene los poderes de Ben de manera parcial, incluido el de Saiyajin, hizo desastres y siguió a Ben. Ben lo enfrentó y al hacerlo enojar, Kevin mostró su forma mutante, Kevin 12 que muy parecida a Kevin 11, solo que con peinado de Goku. O sea que tiene la fuerza y el senkai de un Saiyajin Ben se convierte en Saiyajin para enfrentarlo y estaba ganando, pero se le acabó el tiempo. Y en la noche apareció la luna llena, por lo que Kevin se convirtió en un ozaro mutante de 20 metros. Eso atrajo a la milicia de Marley a el... Tarselo, primero intentaron matarlo destruyendo su nuca, pero se regeneró, ya saben, células de Ultra T hasta que por accidente le cortan su cola de XLR8, haciéndolo volver a su forma humana, detuvieron a Kevin y lo llevaron a la prisión para el guiamos creyendo que era un kitán cambiante. Mientras que Goku aprende a hacer el kamekame a que pasara en usar a Kevin 12 como arma, combinando la fuerza de Saiyajin, la velocidad de XLR8 y la invulnerabilidad de diamante un super golpe, o la saliva de insectoide, el fuego y la resistencia de Saiyajin una super explosión, pero se salió de control y tuvieron que ponerlo en un búnker super potente sedado constantemente para que no se descontrole. Así tienen contenido a Kevin 12, Rossi ayudó a Bulma y Goku, y les presenta a quien se volvería el mejor amigo de Goku, Krilin, Bulma regresa a Isuru, mientras que Goku y Krilin entrenaron con Rossi, pasando el torneo de la historia original, hasta que llegó una nueva amenaza, pues los caballeros eternos creyendo que se trataba de algún tesoro, liberaron a Picoro, quien envía a sus hijos a acabar con el mundo, cuando los hijos de Picoro llegan a Marley, las autoridades consideraban que solo tenían una cosa capaz de enfrentárselos, van al búnker y hablan con Kevin, te dejaré ir, pero quiero que acabes con esos demonios llamados Namekus, Kevin acepta, sale y mata a todos los que se encontraban en Liberio, y ahora que es libre va a por quien lo metió en esa prisión, Ben 10 quien también estaba enfrentándose a los hijos de Picoro a lo que Ben obtiene el Agname Kusejin, ninguno fue rival para Ben 10. Max considera el regreso de Picoro una amenaza mundial y va a por el proyector, Max viaja a Isuru al castillo donde se había instalado Picoro, Ben se convierte en Saiyajin para enfrentarse a Picoro, ganándole, Max saca el proyector y encierra a Picoro padre. Si se lo preguntan, Goku no leigo fue porque mientras iba camino a pelear contra Picoro se encuentra con Kevin Doh. Quien lo confundió con Ben y pelearon, entonces Goku y Kevin son secuestrados por estos gladiadores, después de tanta tortura, Goku activa el Super Saiyajin y destruye la nave, regresado a la tierra mientras caían Goku llama a su nube voladora, mientras que Kevin cayó en las murallas, donde lo encontró una chica llamada Historia Race, quien al principio lo consideraba un monstruo, pero poco a poco lo fue calándolo. Goku reúne las esferas del dragón, revivía a todos los asesinados por Picoro, eso incluye Prilin, conoce al maestro Karin y entrena con Kamisama. Pasan 5 años, fantasmático escapo del Omnitrix e intentó corromper la tierra, pero fue detenido por las Max Tennyson y sus nietos con la ayuda del programa espacial de Marley, a Goku Kamisama le cortó la cola Kamisama, nota del autor, Goku no conoció a Milky Picoro JR si nació pero en el proyector donde hasta la fecha sigue atrapado con su padre, la diferencia es que ellos se apoderaron del vacío y lo tratan como un reino. Ben se quitó el Omnitrix porque la milicia lo investigaba, a Kun que su familia tenía una empuganción ya que Max en su juventud fue plomero. En las murallas clausuraron el cuerpo de exploración y cerraron la puerta de la muralla rosa, Kevin regresó al Iberio. Los Marley envían a Zeke y Pieke a la isla. Bertolt destruye la muralla rosa y ocurre el arco de Trostigua que en la historia original, donde Eren revela ser un titán cambiante y lo envían a juicio, la monarquía querían a Eren para matarlo, Erwin Smith que ahora pertenece a la guarnición convence al juez de hacer una expedición, tapar el muro de Rosa y de María, en el camino aparece el titán hembra, y no tienen las super trampas para titanes de la historia original por lo que al solo aparecer el titán hembra, Eren se transforma en titán y se enfrenta, pierde pero Levi llega y arranca a Annie de su titán mientras que Mike saca a Eren de su titán, la interrogan y Annie confiesa todo, regresan a la muralla, siendo atacados por la policía militar central, pero como Kenny ya había muerto, no pudieron secuestrar a Eren. Entonces Erwin habla con Annie y la convence de ayudar en el golpe de estado al hacerle reflexionar sobre las pésimas condiciones de vida en las que los ha mantenido el entre comillas titán progenitor. Mientras el golpe de estado pasaba, el titán simio atacó y pasa de manera similar a la historia original. Reiner y Bertolt regresan con Zeke. Logran el golpe de estado, Radius Akei se vuelve el furer de los muros, la monarquía confiesa que el verdadero rey murió a manos de un chango gigante, después de eso, creyendo que Annie se les había unido fueron a por la muralla María, donde Annie se reveló y juntos con sus compañeros los vencieron y se llevaron a Eren a Marley. Ben volvió a ponerse el Omnitrix después de ver un holograma del abuelo Max. La diferencia es que Kevin no se volvería aliado suyo porque después de recuperar su cordura, tuvo una vida normal. La milicia le entrega el doer del titán atacante a Poco Galear, las murallas y la nación de Isur tienen relaciones diplomáticas. De ahí pasa prácticamente la misma historia de las dos temporadas de Ben 10 Fuerza Alienígena. El DR Paradox envía a Ben a las murallas donde estaba el portal de los Aigbred por su ambiente frío, y lo destruyen, atacó Chamcaster, quería usar a Shenlong para tener el Omnitrix pero Shenling no tenía ese poder, así que solo deseó la inmortalidad para poder ir a Leyerdomeit y ganarle a la Tortuga. Albedo creó el Ultimatrix pero no hace nada. Pasan otros 5 años las murallas se han vuelto un país independiente, los Marley no planearon un segundo ataque a los muros ya que estaba la noticia de que se perdió el titán progenitor, Ben desbloqueó 1000 aliens y ahora es Ben 1000. Cae Raditz a la tierra y le pide a Goku que lo acompañe, pero Goku no acepta, Goku usa el Super Saiyajin y vence a Raditz, Bob Lede por venganza en 1 años con amigos dice Raditz. Ante esa noticia, MR Popo reúne las esferas del dragón y pide que Kamisama vuelva a ser joven. La noticia de que llegarían los Saiyajin se expandió, y ahí en ese año llegaron en la arena para enfrentarse a los Saiyajin están Goku, Ben, Wen, Kevin, Krilin, Tensinan, y Yacha. Nota, Kevin es capo del Iberio ya que sintió que era la última esperanza de la humanidad. Los Saiyajins caen en Marley y matan a los titanes cambiantes. Al llegar al desierto donde los esperaba, Nappa solo vence a Krilin, Nappa y Tensinan. Ben reconoce a Kevin ¿Qué haces aquí? Kevin le cuenta su plan y Ben acepta. Cuando era el turno de Kevin, Kevin absorbe el Omnitrix, convirtiéndose en el Kevin mutado de Ben 10 Universe, pero con peinado de Goku, y masar a Nappa y a Raditz. Ben quería convertirse en Clockwork para enfrentarse a Vegeta, pero en lugar de eso se convierte en Molestolvo después de matar a Nappa y Raditz. Kevin los avos rube y va a por Vegeta, en ese momento Vegeta sintió el verdadero terror, Vegeta hace un Kinsan cortándole la cola a Kevin, entonces hace una luna falsa convirtiéndose Vegeta en Ozaru, esta a la par de Kevin, entonces Ben usa a Molestolvo para hacer dormir a Kevin y a Vegeta, Goku se decepciona de no haber peleado, pero quiere pelear contra ellos, Kevin despierta semi cuerdo. Vegeta es enviado al proyector, donde es encontrado por el rey Picoro, Vegeta lo destrona de su reino. Eventualmente atacan otros soldados de Fredser a la tierra, pero siempre morían, miento lo peor, Fredser envía a las fuerzas espaciales Giniu, quienes hacen sus estúpidas poses de Power Ranger, reclamamos este planeta como propiedad de Fredser, viene Ben 10 y se enfrenta convirtiéndose en XLR8, Atomics y Saiyajin para ganarle a las fuerzas especiales Giniu, mas ninguno de ellos fue rival para Giniu, entonces el Omnitrix obtiene el Acne de Giniu, Ben se transforma en la especie de Giniu, y lo enfrenta dejado a lo malherido, Giniu cambia de cuerpo con Ben, el problema es que no sabía como usar el Omnitrix, así que Ben los llevó con los plómeros y lo obligó a cambiar de cuerpo, así lo hizo, y los llevaron al proyector. Fredser por medio del rastreador se enterra del Omnitrix y va a la tierra a invandirla personalmente, hace con Ben el trato tetramano, el ganador de una pelea se queda con el planeta, Fredser lanza su poder hacia Ben, Ben cambia a piedra y le regresa su ataque, Fredser al ver su ataque de regreso cambia a su segunda forma y lo hace explotar. Ben cambia a Topic y le da miedo a Fredser, Fredser, cambia a su tercera forma, entonces el Omnitrix a vos revelar de Fredser, Ben se transforma en Chill, vence a Fredser y lo envía al proyector, si se preguntan por qué Goku no llegó a pelear con Fredser es porque siempre llega tarde, el mismo destino tuvo King Cold a irse a vengar a Fredser. Estas peleas se transmitieron por televisión, Ben 1000 se hizo famoso, buscado por la miliacia de Marley pero con impugnación. Ending, tras tanto inestabilidad en la prisión del vacío, las raíces hacen una alianza con el Dr. Makijero y el Dr. Amino para un crear un ser artificial hecho de todos los alienígenas para matar a Ben. Agregor 11.000, su ADN base era el de Osmosiano, pero se dieron acceso al ADN de todas las especies de los prisioneros del vacío, incluyendo demonio del frío, Sayajin y Nakeusejin, Agregor fue al planeta Tierra y organizó un torneo de las artes marciales, donde Ben como último recurso uso a muy grande yaeón, y lo mato. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escríbelo en los comentarios, nos vemos en la próxima, solo debemos llegar a los 20 likes, chao chao. La siguiente parte ¿Qué le harán en Marley a Kevin? ¿Qué hará Ulma ahora que cumplió su desea? ¿Qué harán la falsa monarquía? Escríbelo en los comentarios, chao chao. Muy bien ya prometí lo que me dijiste Biblio Pelicomica ahora cumple lo tuyo, bueno ahora sí adiós y luchen hasta el finaaaaaaall XD adiós. Rompiste el trato super GT Blue HD, te dije que subieras el video a tu canal. ¡Pinche pendejo güey ya! ¡Pinche vato que se llama güey! ¡Pinche vato ya güey! ¡Ya güey por favor idiota! ¡Ahhh te bañaste!